Señora ministra, los actos de exaltación franquista se vienen sucediendo una y otra vez. Se han contabilizado hasta 20 desde el pasado enero, incluyendo este de Leicha al que he hecho referencia. Actos que incluyen toda la parafernalia y folclore fascistas y que, de no ser por la gravedad de los mismos, resultarían hasta cómicos. Resulta especialmente grave la participación en dichos actos de cargos públicos, tal y como pudimos ver en Navarra, donde parlamentarios y concejales de Navarra Suma, la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos, enarbolaron la laureada con ese orgullo macho y patrio que tanto les caracteriza. Resulta grave que dichos actos se vengan celebrando, pero más grave es todavía que lo hagan con total impunidad. Repito, más de 20 actos. ¿Hasta cuándo? Esa comunidad internacional a la que tanta referencia hacen es la misma que sitúa al Estado español como el segundo país del planeta con más desaparecidos, solo por detrás de Camboya. Y eso, señor Delgado, no lo dice H. Bildu, lo dice Naciones Unidas. Ustedes presentan hoy una moción que pide apoyar a las víctimas del franquismo, promover el restablecimiento de su dignidad, reconocer públicamente su condición de víctimas y actuar en consecuencia. Estamos de acuerdo, pero, de igual forma, a nuestro grupo le resulta tremendamente contradictorio que se proponga tributo a los luchadores por la democracia y las libertades del siglo XX, mientras o al mismo tiempo que se persigue, encarcela y condena a los luchadores por la democracia y las libertades del siglo XXI. Nos parece una contradicción. Y es que, para construir una memoria digna y justa, todas las víctimas deben tener el mismo derecho a la verdad, justicia, reparación y el derecho también a la no repetición. Repito, todas y cada una de ellas. Esperamos que ustedes también compartan estos principios y actúen en consecuencias. Que recasco. Gracias. 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 Gracias.